Tenemos visita en piso y le vamos a dar la bienvenida al doctor Pablo Díaz Cisneros, recordemos que es el director de salud comunitaria y nos visita en este mediodía. Pablo, bienvenido, informadísimas, ¿qué tal? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por acercarse. Bueno, vamos a ir de lo general a lo particular. Pablo, ¿cómo están trabajando desde este área que, bueno, es tan sensible para todos y cada uno de los tandilenses? Y, por supuesto, en las primeras líneas de atención, cuando hablamos de salud comunitaria, hablamos en líneas generales del primer contacto que tiene alguien que tiene un problema de salud, o una inquietud en relación a esto con, bueno, un referente de la medicina. Bueno, justamente nosotros vamos paulatinamente, ayornándonos a esta situación de nueva apertura de atenciones para la comunidad. teniendo en cuenta que las cifras de COVID han ido bajando progresivamente, y gracias a Dios, en nuestro partido, como en otras zonas de la provincia de Buenos Aires, sigue en valores muy bajos. Esto nos ha permitido poder aumentar la cantidad de consultas y de atenciones que damos en los centros de salud, poder comenzar, digamos, a normalizar un poco más el calendario de vacunación para el ingreso escolar, y también empezar con lo que es todos los controles de salud de los chicos de las escuelas, con el programa ProSane. Y, evidentemente, nosotros lo que estamos viendo es un aumento muy importante en la demanda, digamos, de atención en los centros de salud, que esto se interpreta por lo que se llama demanda contenida. ¿Qué es la demanda contenida? Que durante los meses de pandemia hubo, digamos, una disminución de la consulta, sobre todo para todo lo que son los controles, ¿no? Tanto los controles del niño sano como los controles de enfermedades crónicas. Y, entonces, esos controles se han visto demorados, y a medida que la gente se fue animando, se fue acercando, y también, por supuesto, empezamos a abrir cada vez más los turnos para que la gente se pudiera acercar, entonces, claro, ahora hay mucha gente que concurre y necesita, por supuesto, que le demos una respuesta, que lo vamos a ir haciendo en la medida, digamos, en que vayamos de a poco, atendiendo aquellos casos que han tenido más demora, y en los próximos meses, por supuesto, lo vamos a tener normalizado. Claro, y realmente también se ha visto, Pablo, entendemos que esto es un común denominador, que, bueno, lo que ha dejado en 2020 el coronavirus es que desplazó a muchas otras patologías estacionales, patologías menores, pero ya en 2021 se han hecho presentes. Esto es, bueno, atención de primera mano, es lo que más demanda la gente. Sí, tenemos ambas cosas. Lo que hemos visto, justamente, como vos bien dijiste, es que a partir de que, de pronto, algún tipo de protocolos se han ido relajando un poco, han empezado también a aparecer otro tipo de enfermedades contagiosas, ¿no es cierto?, infecciosas típicas, depende del momento del año, ya sea gripe, bronquitis, neumonías en algunos casos, ¿no es cierto? Y esto, bueno, ha motivado un aumento de la demanda. También, como decía antes, el tema de las personas que habían postergado sus controles, ¿no es cierto?, que eso sí realmente nos ha traído complicaciones, porque obviamente la gente, hay algunos casos que no estaban en buen estado, o sea, que evidentemente han sufrido un deterioro, lamentablemente, por no tener, digamos, ese control que quedó postergado justamente por esta pandemia que nos ha hecho tanto daño a todos. Doctor Díaz Cisneros, el tema de lo que es la historia clínica digitalizada, ¿eso ha colaborado, ha ayudado, hoy efectivamente tiene una dinámica importante? Bueno, sí, en realidad, tenemos dos partes, ¿no? La historia clínica digitalizada, en realidad, hace ya muchos años, en realidad unos cuantos años, que nosotros la estamos utilizando en el Sistema Integrado de Salud Pública, pero bueno, la novedad es que ahora se está, digamos, favoreciendo la posibilidad de que el ciudadano común pueda tener acceso a esa historia clínica o algún profesional que no esté en el Sistema Integrado y que de pronto pudiera llegar a consultarla. Por supuesto, en forma tiene diferentes niveles eso, ¿no? Y además está recién empezando. Así que es una buena cosa porque es muy bueno realmente que esté uno en el lugar en donde esté pueda tener acceso a su historia clínica que después de todo es un documento público. Bien, en un ratito nos vamos a meter un poquito en lo que tiene que ver con los recursos, la infraestructura que también, bueno, se provee para estos distintos centros de salud. Pero vayamos al más importante, al recurso humano. ¿Cómo están en este sentido? Sabemos que, y muchas veces lo hemos consultado por falta de médico o de personal, ¿cómo están hoy los distintos centros? Bueno, nosotros hemos incorporado bastantes recursos humanos en los centros de salud, hemos incorporado una cantidad importante de nutricionistas, hemos incorporado psicólogas, psicólogos, hemos incorporado también enfermeras, enfermeros y por supuesto que en donde todavía estamos escasos porque nos están faltando algunos profesionales es en el área directamente de los médicos generalistas que tenemos casi todos los centros cubiertos pero hay algunos que realmente tenemos que fortalecer, tenemos que mejorar y otros en todo caso que todavía no hemos logrado tener médico en forma permanente y esto tiene que ver con algo que explicamos muchas veces que es que la misma pandemia en esto nos ha generado un daño muy grande. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente los profesionales que podían venir de otras localidades en general estaban muy buscados también para poder reforzar los sistemas sanitarios de cada municipio, ¿no es cierto? Esto, además de lo que significa un traslado, una mudanza que también con el tema de la pandemia era todo un inconveniente, verdaderamente nos ha complicado bastante para atraer profesionales de otras localidades. Y en cuanto al tema de la residencia de Medicina General que es una de las residencias que nosotros tenemos acá que es provincial, bueno, algunos de nuestros profesionales fueron con unas becas que otorgó provincia y fueron a desempeñarse en el centro provincial de vías respiratorias, así que ahí también tuvimos una baja por eso no pudimos realmente tenerlos nosotros en el sistema integrado. Así que hemos logrado nuevamente recuperar en el centro de salud de la Movediza el segundo médico con uno de los ex residentes, un residente que recientemente todavía no cumplió un mes de haber tomado el servicio en ese centro de salud. Y, bueno, justamente estamos teniendo conversaciones con algunos profesionales que ya se han comunicado con nosotros consultando por cómo es nuestro sistema, porque tienen alguna intención de venir, alguien de Mar del Plata, alguien de la localidad de San Miguel también. Así que, bueno, nosotros creemos que en pocos meses más, yo creo que de aquí al verano, probablemente tengamos normalizado el tema. Tenemos además otra razón, y es que todavía tenemos algún profesional que está dispensado, porque el decreto presidencial todavía en realidad no se levantó y, claro, es bastante difícil poder explicarle a la gente que tenemos partidos de fútbol con concurrencia, podemos salir a bailar y reunirnos en cualquier lado y resulta que todavía no han levantado las dispensas cuando en realidad prácticamente no tenemos casos de COVID que estén consultando. Pero esas dispensas, ¿en calidad de qué quedan activas? Porque teníamos entendidos en algún momento y a medida que iba, bueno, digamos, cambiando la situación epidemiológica, esas dispensas eran para, bueno, personas con un riesgo concreto, ¿no?, de controlar la enfermedad, más allá de por ahí minimizarlo con la vacuna. Digo, ¿tienen alguna licencia específica por patología? Sí, es cierto. Resulta que la mayoría de las dispensas fueron levantadas. Pero quedaron dos específicamente, dos ítems dentro de la dispensa y justamente tenemos dos profesionales que están comprendidas dentro de esa dispensa que todavía no ha sido levantada y que en realidad consideramos que desde el punto de vista del riesgo a la salud, el riesgo es absolutamente bajo por lo que yo les decía recién. Primero, ya tienen las dos dosis de la vacuna y en segundo lugar, que realmente la consulta que se puede tener en este momento por COVID, o por sospecha de COVID, es totalmente baja y cuando viene un caso sospechoso se trabaja con un equipo de protección que realmente minimiza aún más el riesgo. Y en esos casos específicos, bueno, quedó comprometida la dinámica de atención en el centro, hubo que derivar a los nosocomios principales, ¿cómo se actuó? Nosotros en ese sentido articulamos justamente con otros centros de salud cercanos que son los que habitualmente se cubren en caso de licencias, ya sea por vacaciones o por enfermedad, entonces en esos momentos nosotros articulamos con esos otros centros. Además que, bueno, el resto del equipo de salud de los centros está trabajando y de esa manera pueden seguir complementándose. De todas maneras, nosotros entendemos que lo deseable, no hablemos de lo ideal, lo deseable es que, por supuesto, todos los equipos estén conformados con la totalidad de sus integrantes. Bien. Doctor, le voy a transferir una pregunta que hace aquí uno de los oyentes y nos cuenta. Dice, bueno, ya doctor, tengo PAMI, dice, y en el hospital nunca hay turno. ¿Puedo ir a la salita de mi barrio? Bueno, el doctor nos dirá o por ahí que nos cuente, porque si tiene, digamos, algún análisis o algo específico para hacer, va a tener que esperar, lamentablemente. Bueno, el problema es el siguiente. En realidad, si usted tiene PAMI, usted seguramente tiene un médico de cabecera de PAMI de primer nivel, que es con quien usted debería consultar porque lo tiene asignado. Entonces, en el caso de que usted fuera al hospital, es porque debería estar capitado, capitado, esto quiere decir que tiene asignado el hospital para segundo nivel, que es cuando las personas deben internarse en un centro de salud o deben ver un especialista. Así como también hay otra parte de los afiliados de PAMI que están capitados en la clínica Chacabuco. Pero los médicos de cabecera son comunes a todos, o sea, son los mismos médicos de cabecera los que lo van a ver en consultorio. Lo que cambia son las instituciones de internación y los especialistas cuando van derivados por el médico de cabecera. Usted, si tiene alguna necesidad, digamos, urgente, o digamos que necesita ser visto lo antes posible, lo van a ver en el centro de salud. No tienen por qué no verlo. Pero lógicamente lo que le van a decir en el centro de salud es, bueno, mire, ahora que le resolvimos este problema o intentamos resolvérselo porque usted vive cerca de aquí, bueno, debería conectarse con su médico de cabecera para continuar esto. Porque no somos nosotros, sino que está establecido así por PAMI, que es la obra social que lo cubre usted. Bien. Vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Pablo Díaz Cisneros, es director de salud comunitaria del municipio. Pablo, recién hablábamos de recursos humanos, ahora hablemos de la infraestructura. ¿Qué se prevé? ¿Hay obras que se están llevando adelante? ¿Cómo vienen también en ese sentido? Bueno, en este sentido venimos bien, porque a pesar del año o los dos años prácticamente que hemos pasado, se vienen ejecutando obras muy importantes. En el caso del centro de salud de Palermo, se está directamente levantando un centro de salud nuevo que está directamente en la esquina del centro de salud anterior. Además, tenemos obras de ampliación y mejora de las instalaciones en el centro de salud belgrano. Estamos también haciendo obras de ampliación en el centro de salud de Villa Italia Norte. Y además, tenemos previsto para el año que viene, algo que realmente es una buena noticia, que por supuesto, eso también vamos a recibir fondos de provincia para poderlo ejecutar, que es justamente un centro de salud urbano, que es ya algo que hace años que el intendente, el doctor Lugui, quiere verdaderamente resolver y ahora se nos da la oportunidad que va a ser un centro de salud modelo, porque va a estar detrás de la terminal de ómnibus y va a ser un centro de salud grande que va a poder abarcar la mayor parte de la gente que hace las consultas, que normalmente son de atención primaria, lo que nosotros llamamos ahora salud comunitaria, y lo va a poder hacer en ese lugar. Bien, ese punto, digamos, se ha buscado por datos de mayor demanda, estratégicamente, ¿por qué se ubicará en ese lugar? Bien, muy buena pregunta. Estratégicamente abarca una zona que está ubicada del lado, digamos, la zona urbana, o sea, del lado oeste, sería de la 226, y que además no tenemos centros de salud cercanos, el único que es un poco cercano a ese centro de salud es el centro de María Auxiliadora, ¿cierto? Que queda cerca del Ramalache, pero en realidad después, en toda la zona que es urbana, que es la que tiene la mayor densidad poblacional, justamente, no tenemos ningún centro de salud. O sea, que figuraría como el centro de salud el Hospital Ramón Santa Marina, en este caso, y bueno, por supuesto, el complemento del Hospital de Niños, pero en realidad, para poder tener todo el equipo de atención primaria de la salud, se prevé que esté en un lugar establecido, que además pueda tener una distancia bastante, bastante cercana para que la gente pueda llegar a consultar. Es una zona que tiene una densidad poblacional importante y tiene mucho movimiento, así que es un buen lugar. Bien. Por último, doctor, y ya lo liberamos, ¿tienen algún dato, algún número que nos haga dar cuenta de cuánto han podido descomprimir los centros de atención primaria, todo lo que es, bueno, la atención secundaria, si se quiere? Sí, por supuesto. Nosotros en algún momento dimos esta noticia, nosotros desde enero de 2020 hasta, no recuerdo bien ahora si era julio o agosto de 2021, que fue cuando cerramos la muestra, tuvimos 99.000, digamos, atenciones en los 20 centros de salud, de los cuales 15 son los urbanos, e inclusive lo que habíamos dicho es que habíamos atendido más que incluso las consultas externas que se habían realizado entre los tres hospitales, o sea, el Santa Marina, el Hospital de Niños y el Hospital de Vela, así que realmente con esto lo que queremos decir es que el número que nosotros hemos abarcado de atenciones realmente es muy importante, ahí se ve realmente la importancia que tiene la salud comunitaria dentro de cualquier localidad y por supuesto cómo descomprime a las instituciones del segundo nivel. Bien. Doctor Pablo Díaz Cisneros, le agradecemos muchísimo su presencia en esta jornada aquí en Informadísimas. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias. El doctor Pablo Díaz Cisneros es director de Salud Comunitaria, pasó en este mediodía por Informadísimas. Gracias.